Nuestros paquetes recorren unos 60 millones de kilómetros al año. ¿Qué tiempos aquellos cuando Apple era manzana y Blackberry era moda? Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Rodríguez, soy director técnico de Audema. Audema es un distribuidor mayorista de soluciones de seguridad, almacenamiento e infraestructura. Tenemos oficina en Madrid, Barcelona y Portugal. Cubrimos todo el mercado ibérico. Somos más de 24 personas. Audema Informática se fundó en el año 2006, año en el que entré en la compañía. Yo entré como ingeniero preventa y a continuación ocupé el cargo de director técnico. Es cierto que hay una serie de soluciones de seguridad que ya se han comoditizado, como puedan ser los antivirus, antispyware, soluciones de filtrado de correo, los firewall clásicos de inspección de estados. Y se está evolucionando hacia otro tipo de soluciones más avanzadas, como puedan ser firewall a nivel de aplicación, IPS adaptativos, IPS para prevención de ataques de denegación de servicio, soluciones de gestión de identidades, soluciones para securización de entornos cloud. En definitiva, existe un cambio de tendencia en el área de seguridad para pasar de estas soluciones ya comoditizadas a unas soluciones más innovadoras y que aporten más valor al cliente. Dentro de seguridad, los nuevos retos tienen mucho que ver también con la evolución que ha seguido la IT. De alguna forma, es decir, se está pasando de infraestructura física en cada una de las empresas a servicios cada vez más virtualizados en el cloud. Se pasa de un equipamiento basado en PCs de escritorio o basado en portátiles hacia equipamiento de movilidad como tablets, smartphones, etc. Y la seguridad va en ese sentido, va en el sentido de proteger entornos en el cloud, proteger entornos virtualizados, proteger entornos cada vez más móviles, etc. Sí, bueno, pues el ejemplo típico puede ser el empleado que tiene acceso a sus correos desde la BlackBerry y pierde la BlackBerry. Es decir, le puedes tener muy securizados los equipos de la oficina para evitar que el correo de la empresa sea expuesto fuera y después cualquier comercial de la compañía perder un smartphone y que cualquiera se lo encuentre y exponga esos correos que son sensibles hacia terceros con el consiguiente daño de imagen para la compañía o pérdida incluso de datos económicos. Yo diferenciaría dos bloques. Por un lado las pymes y por otro lado la gran corporación. Las pymes sí es verdad que son bastante reactivas ante problemas de seguridad. Es decir, tan solo se acuerdan de invertir en seguridad cuando han tenido algún tipo de incidente. Y en el caso de grandes corporaciones ya cuentan con sus equipos de seguridad dedicados, tienen planes de seguridad globales y tienen un presupuesto para gastar en seguridad y por tanto una sensibilidad distinta hacia este tipo de soluciones. Dentro de la gran corporación prácticamente todos los sectores apuestan de forma importante por la seguridad. Es decir, tanto comunicaciones, banca, petrolera, construcción, grandes cadenas de distribución. Todo este tipo de grandes corporaciones están sensibilizadas por temas relativos a la seguridad de la información y buscan soluciones de alto retorno de inversión para securizar sus entornos. Pues fundamentalmente Firewall de nueva generación, es decir, Firewall de aplicaciones, herramientas de prevención de intrusiones y mitigación de intrusiones bastante avanzadas como IPS adaptativos, IPS para prevención de ataques de denegación de servicio. También tenemos bastante demanda de todo lo que sean soluciones de protección de datos, de cifrado de bases de datos, cifrado de correos, cifrado de discos, etc. Luego herramientas de monitorización y herramientas ya también cada vez más enfocadas a la securización de entornos de movilidad y entornos en el cloud y soluciones de seguridad como servicio. Nosotros huimos de las tecnologías comoditizadas y buscamos fabricantes líderes dentro de áreas mucho más innovadoras. Entonces pues tratamos de detectar cuáles son estas nuevas áreas de demanda y buscamos líderes dentro de estas áreas de demanda. Ejemplo, pues pueden ser soluciones, por ejemplo, para prevenir ataques de denegación de servicio. Cada vez más, pues tenemos ataques de denegación de servicio como tipos de ciberataques más comunes. Nosotros hemos buscado soluciones para cubrir este tipo de ataques para los que otras soluciones de seguridad perimetral pues no aportan barreras de defensa. Entonces nuestra labor, de alguna forma, es detectar esas áreas innovadoras que están generando demanda y buscar soluciones líderes dentro de estas áreas innovadoras. Pues nosotros comercializamos siempre, al ser mayoristas, los productos a través de nuestra red de integradores. Nuestros principales clientes son los grandes integradores a nivel nacional, puede ser Telefónica Soluciones, Indra, Yesisa, Unitronics, etc. Es una red que se está actualizando constantemente. Es decir, uno de los trabajos o de las labores que tiene el departamento comercial pues es actualizar la red de colaboradores y fidelizar la red de colaboradores existentes. Pues tenemos tres tipos de integradores. Tenemos por un lado los grandes integradores nacionales e internacionales como pueden ser pues un Yesisa, Unitronics, Telefónica Soluciones. Luego tenemos un perfil de integrador mucho más especializado en áreas concretas como la seguridad, este puede ser el caso de Silla, S21sec, etc. Y luego tenemos integradores de región pues con los que trabajamos regiones concretas como puede ser un MCC Telecom, etc. Dependiendo del tipo de integrador aportamos diferentes valores. Hay integradores que son realmente prescriptores, que no tienen equipo técnico y nosotros les aportamos valor desde el punto de vista que les ayudamos en todo el proceso preventa e incluso les aportamos toda la capa de servicios que necesiten para aportar una solución global al cliente. En el caso de integradores que sí que tengan equipo de integración, propiamente dicho, pues colaboramos en todo el proceso de asesoramiento comercial, en todo el tema de ayuda preventa, ayuda desde marketing, etc. Bueno, Arbor es un fabricante líder dentro de un área bastante innovadora que es el área de prevención y mitigación de ataques de denegación de servicio. Es una marca de referencia en todas las telcos que buena parte de ellas ya tienen o utilizan este tipo de soluciones para la mitigación de ataques de denegación de servicio y cada vez está ganando más cuota de mercado dentro de la gran corporación. Para este área específica de mercado, de la prevención y mitigación de ataques de denegación de servicio, Arbor es líder absoluto e indiscutible. Hay pocas marcas que le hagan la competencia desde el punto de vista de que es una marca que lleva trabajando en este área muchos años y ha madurado una tecnología que es capaz de ser efectiva frente a este tipo de ataques que son muy complejos de mitigar. Además, están muy de moda o son muy frecuentes, por ejemplo, las últimas experiencias negativas que han tenido las grandes corporaciones son los ataques que realiza Anonymous, que suelen ser ataques basados en herramientas que realizan denegación de servicio. Muburu es una herramienta para la auditoría de seguridad del código fuente de las aplicaciones. Se utiliza para validar el cumplimiento normativo de estas aplicaciones, es decir, podemos validar que determinada aplicación cumple normativa PCI, LOPD, etc. y luego además asegurar que estas aplicaciones están desarrolladas de forma segura y que por tanto no tienen ninguna brecha de seguridad que pueda ser vulnerable y pueda ser utilizada para ser atacada. Radware es un fabricante que tiene soluciones IPS, soluciones para prevención y mitigación de ataques de denegación de servicio y soluciones WAF para protección de entornos web. SafeNet es el cuarto fabricante de seguridad más importante a nivel internacional. Tiene soluciones para protección de datos como cifrado de bases de datos, cifrado de pipes de comunicaciones, tiene HSMs para custodia de certificados de forma segura, tiene también soluciones para cifrado de almacenamiento y cifrado de máquinas virtuales y ofrece también una gama de soluciones para autenticación robusta que son líderes según el cuadrante mágico de Garnet. También dispone de soluciones para filtrado de spam en el correo y para el filtrado de contenido web. Skybox es una herramienta para auditoría de seguridad de dispositivos de seguridad perimetral tipo firewalls, aceles en routers, etc. Es decir, se encarga de alguna forma de validar que los dispositivos de seguridad perimetral de la compañía cumplen determinada normativa de seguridad, como pueda ser PCI DSS. También nos permite optimizar la configuración de las reglas dentro de estos dispositivos. Nos permite ver si las reglas de los firewalls están duplicadas, solapadas o no tienen sentido. Por tanto, es un optimizador de reglas y también se puede utilizar, como decía antes, para validar determinada normativa de seguridad dentro de los dispositivos de seguridad perimetral. Esta solución tiene como cliente más importante Visa. Visa utiliza Skybox para validar de forma diaria que todos sus dispositivos de seguridad perimetral cumplen la normativa PCI DSS. Sourcefire es un fabricante americano de IPS adaptativos. La principal ventaja que tiene Sourcefire como fabricante de IPS adaptativos es que permite analizar cuál es el entorno de la corporación y, por tanto, adaptar la política de protección al entorno de dicha corporación. Es decir, es inteligente porque descubre qué aplicaciones, qué servicios, qué IPS tienes dentro de la empresa y levanta los filtros o levanta las protecciones en función del entorno que ha descubierto. Esto nos permite exceder del concepto de IPS caja negra que utiliza la competencia que protege frente a un entorno que es genérico hacia un concepto mucho más avanzado en el que ya estamos protegiendo frente a un entorno que conocemos, que nos es conocido y, por tanto, utilizamos los filtros que van a parar los ataques frente a este entorno que conocemos. Spamina es un fabricante español de soluciones de filtrado de contenido tanto para correo como web también nos ofrece soluciones para cifrado de correo y para almacenamiento de correo. Una de las ventajas fundamentales de Spamina es que permite a nuestros integradores desarrollar servicios de seguridad gestionada es decir, permite revender estos servicios de filtrado de Spam o de filtrado de contenido web a sus clientes porque es una plataforma multitenant es una plataforma que permite personalizar el entorno hacia todos sus clientes es decir, permite customizar los logos que van a ver los clientes cuando accedan a sus herramientas de administración para filtrado de correo permite definir políticas distintas para cada uno de los clientes por tanto, está muy pensado para que los integradores revendan este servicio de filtrado de correo de filtrado de contenido web de almacenamiento de correo o de cifrado de correo. Stonesoft es un fabricante que es líder en todo el tema de firewall de aplicación es decir, desarrolla firewall que tienen visibilidad a nivel 7 tienen visibilidad a nivel de aplicación y por tanto, permiten generar reglas para prevenir ataques avanzados a nivel 7 dentro de las aplicaciones por tanto, podemos inspeccionar a nivel profundo el tráfico HTTP ver ataques que van dirigidos a aplicaciones concretas como puedan ser, por ejemplo Gmail como puedan ser Dropbox o cualquier otra aplicación web por ejemplo de última generación y luego además integra dentro de su plataforma otras funcionalidades muy interesantes como puede ser el clasterizado la alta disponibilidad es una solución que desde siempre se ha conocido por ser muy robusta a nivel de clustering a nivel de alta disponibilidad también ofrece balanceo de servicios balanceo de líneas inspección de tráfico cifrado tráfico SSL en definitiva incorpora lo que es en un firewall de aplicaciones muchas otras funciones añadidas que lo convierten en una solución bastante interesante tiene un nivel de cuota de mercado bastante interesante tanto en España como a nivel europeo internacional pues además de las soluciones de seguridad de las que acabamos de hablar pues también tenemos otras dos áreas dentro del portfolio que son infraestructura y almacenamiento dentro de infraestructura pues contamos con el fabricante americano de electrónica RT Street Network contamos con soluciones de balanceo como Rattware con soluciones para correo como las de Critical Path y en el área de almacenamiento contamos con las soluciones de librerías de Quantum y soluciones de backup de Convolt los precios son muy variados a nivel absoluto pero lo que busca Udema en todas sus soluciones es un rápido retorno de inversión para los clientes con esto me refiero a que son herramientas tan innovadoras y tan críticas para muchos de nuestros clientes que la inversión realizada se puede llegar a cubrir en un espacio de tiempo muy corto y un ejemplo puede ser todas las soluciones que tenemos para prevención y mitigación de ataques de negación de servicio dejar sin servicio un portal que se dedique a la venta online durante una o dos horas puede significar para una empresa con mucha venta online perder en esa franja de tiempo que ha estado indisponible por el ataque una suma de dinero muy importante esa suma de dinero puede llegar a justificar la inversión es decir en tan solo dos horas podemos llegar a justificar la inversión de muchas de las soluciones que tenemos en nuestro portfolio por tanto la mayor parte de las soluciones son de rapidísimo retorno de inversión es una de las conclusiones que sacaría y por otro lado variedad de precios sobre todo el portfolio de Audema va focalizado hacia gran cuenta es decir no tenemos como objetivo la PyME aunque bueno puede llegar a haber alguna aplicación que puede cubrir alguna de sus necesidades pero sobre todo nos dirigimos a gran cuenta entornos muy sensibles y entornos que buscan pues soluciones que les puedan llegar a solucionar papeletas y que les puedan llegar a aportar rápidos retornos es que es complicado es complicado hablar de horquillas porque los modos de licenciamiento son muy variopintos es decir tenemos desde proyectos que van por licencias de usuarios entonces dependería del número de usuarios del que estemos hablando hasta proyectos que son máquinas y que también exactamente igual dimensionamos en base a múltiples criterios en base al número de líneas que estén utilizando número de servidores a proteger entonces es complicado decir un target típico de cliente lo que sí que podemos decir es que habitualmente casi todos los fabricantes que llevamos tienen como objetivo el ROI es decir nuestro principal valor es un retorno de inversión muy alto junto con una herramienta muy innovadora entonces las horquillas ya digo dependerá y es la parte quizá más compleja de nuestro trabajo de cuál sea el dimensionamiento de esa empresa es decir tenemos que darle una solución no le tenemos que vender una máquina a un coste determinado y esa solución muchas veces pasa por darle la máquina redundada acertar con cuál es la máquina apropiada para cada uno de los entornos complementarla con otras soluciones todas las soluciones los distintos tipos de soluciones como servicios es decir SAS IAS PAS y demás son soluciones que pueden llegar a ser cubiertas por nuestros integradores con las tecnologías de nuestro portfolio las tecnologías de nuestro portfolio cada vez más están orientadas a ser multi-tenant de alguna manera a poder dar servicio a múltiples clientes esto permite que nuestros integradores puedan abordar proyectos en los que revender servicios de seguridad hacia sus clientes tanto nuestras tecnologías sí que son muy apropiadas para que nuestros integradores las utilicen para revender sus servicios o dar servicios de seguridad gestionada porque están específicamente diseñadas para poder dar servicio a múltiples clientes de forma diferenciada desde la nube como comentaba anteriormente al ser mayoristas nosotros solo vendemos a integradores comentaba antes los tres tipos de integradores grandes integradores nacionales integradores foco en determinadas áreas como seguridad integradores regionales por la tipología de productos que tenemos sí que sabemos que nuestras soluciones finalmente van a parar a gran corporación a gran cuenta múltiples verticales dentro de estas grandes cuentas podemos tener grandes operadoras de comunicaciones grandes bancos compañías dedicadas a proveer de energía grandes centros logísticos compañías de distribución de alimentación en definitiva grandes corporaciones en líneas generales en los distintos verticales también en el sector público es un área al que nos dirigimos o al que se dirigen nuestras soluciones sí también efectivamente todos los proveedores de hosting o todos los proveedores de servicio en el cloud son receptores naturales de nuestras tecnologías cada vez demandan más equipamiento de seguridad para ofrecer a sus clientes cada vez demandan más equipamiento de almacenamiento y infraestructura y se están convirtiendo en los clientes con cada vez más peso y más importantes para nosotros la evolución natural que está siguiendo el mercado pues es hacia soluciones cloud hacia soluciones provistas a modo servicio como SaaS PAS o IaaS a un aumento en las soluciones de movilidad es decir a soluciones enfocadas a dispositivos móviles a tablets etc y a soluciones en el área de virtualización ese es el entorno en el que se van a mover las cosas en los próximos años cada año en Eudema evaluamos nuevas tecnologías que vamos incorporando al porfolio en función de las nuevas áreas de demanda que vamos detectando en el mercado actualmente estamos analizando nuevas soluciones en el área de movilidad en el área de big data también estamos analizando soluciones en el área SAN NAS de almacenamiento y soluciones dentro del área de CM o de correlación de eventos de eventos de eventos en el área de eventos de eventos Gracias.